Un secto del poder, inédito desde el punto de vista del gobierno. Aquí el Comandante Chávez, el 26 de marzo del año 94, le preguntaron qué iba a hacer ahora. Ahora vamos por el poder. Pero no este poder de la Cuarta República. El Comandante Chávez lo aclaró muy bien y lo aclara ahora. El poder para poder generar los cambios. Y no era Hugo Chávez, era un colectivo, el poder del pueblo. Porque eso fue en el año 98, esa entrevista de José Vicente con el Comandante Chávez. Tres días antes de las elecciones del año 98, donde fue electo presidente de la República. Un joven Hugo Chávez. Escuchar a Hugo Chávez ahí y compararlo con los manganzones de estos hijos de papi y mami que quieren ser presidente de la República. Uno dice, ay Dios mío, qué diferencia tan grande. Qué diferencia tan grande. Qué diferencia tan grande de conceptos, de principios, de valores, de presencia, de personalidad, de firmeza, pero además de claridad política, dónde iba. Así como ellos son incapaces de decir, nombrar a Estados Unidos porque le quitan la visa y se asustan, le da terrorcito, miedito que les quiten la visa. Y entonces proponen, no, que quemen la visa, bien ridículo. Proponiendo que quemen la visa. ¿Qué visa van a quemar? ¿Cómo se llama? Benavides, González López, la fiscal Harrington, Noguera, Vivas Perdomo, Bernal, si no tienen visa. Ni tienen bienes, ni tienen cuenta. Entonces aquí se agarra la oposición venezolana. No, es que están sancionando a los corruptos. Yo escuché, por ejemplo, escuché no, esto no lo escuché, me lo confirmaron, que vino la demanda contra el señor que no aparece por Miranda nunca, porque él dice que estos fueron sancionados por ladrones. Va a tener que demostrar que estos siete compañeros son unos ladrones. Porque estos compañeros van a presentar una demanda. Bien bueno. Bien bueno que lo hagan. Entonces cuando uno ve a Hugo Chávez ahí, un ser humano extraordinario que nos formó, nos formó, bueno, para estas luchas, para estas batallas, para la victoria, y lo compara con esta gente, dice la revolución, ellos más nunca van a volver a gobernar este país. Vamos a seguir escuchando al comandante Chávez. Francisco Pividal, recomiendo este libro. Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo. Gran antiimperialista Bolívar.